Acaban de pasar los perros por delante Y por ahí Y está empezando a nevar Tócate los pies Joder, estaría arriba esto que yo la otra vez El pirarón arriba En alpindio Me cago en su padre, vayan a subir Y arriba, miradelo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Era un corzo No te jodes que está nevando, eh Hice un perro blanco Dos No sé si se verá, pero hay dos perros blancos ahí Otro ahora, negro Se vuelto a amarrar a la baila, hostia Mira, mira cómo cae Alas, tomar por saco, me pasaron Me parece a mí Que hoy no bajo ya Torralavega ni de coña Menos mal que iba a ser 800 metros lo que iba a caer Ay Madre mía Madre mía Ay Gracias a ti Joder con el bacharito